Hola amigos, cuarto capítulo, perdón, quinto capítulo de esta serie magnífica La verdad es que la estáis apoyando, bueno, está bastante bien, sinceramente está bastante bien Me gustaría que fuese mucho más, pero lo típico, ¿no? O sea, ¿quién no quiere siempre mucho más? Todo el mundo Pero bueno, gente, hoy en este quinto capítulo lo que quiero hacer es reorganizar todo mi imperio, ¿vale? Porque me he dado cuenta de que está todo apabullado, está todo en el mismo sitio Que sí, que avanzamos muy bien, tenemos todo el tema de salud todo perfecto Pero esto es un desastre, amigos, me da un poco de talk Mirar, ¿vale? Me da un poquito de tirre, mirar todo eso Como veis, tenemos muchísima madera, tenemos muchísimo carbón Tenemos muchísima, bueno, muchísima comida, tampoco tenemos demasiada Oro sí que tenemos bastante, pero bueno, vamos a vender todo esto Vamos a vender tanto el tema del carbón, que justo ha llegado un comerciante Carbón, vamos a vender también madera ¿Solo quiere cinco? Pues, pues vaya Vale, completamos Vamos a comprarle, si podemos, mármol, ¿vale? Porque al reorganizar todo es lo que más necesitaremos, intuyo Vale, pues... He estado esperando un ratillo, ¿vale? Fuera de cámaras, nada igual, cinco minutillos, cositas así Cinco o diez minutos, para que llenara arcas Para que llenara cositas, ¿vale? Para que llenara temas de recursos He estado también transportando O intentando transportar el tema del mármol Que generamos en esta isla Llevarlo para el otro lado, creo que lo he conseguido No estoy del todo seguro, pero diría que sí ¿Vale? Pero bueno, vamos a reorganizar Todo esto, vamos a hacerlo de la siguiente manera Por cierto, han llegado antidragones Han llegado tres dragones a la vez ¿Vale? Se han llegado tres dragones a la vez, tú Tres dragones Una locura, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que van a ir viendo más y más y más Estamos en el año 97 Y esto no ha hecho más que comenzar Vamos a dejar un poco de lado, gente, el tema de... De todo, ¿vale? Ya que estamos bastante bien, como estáis viendo Están todos bastante felices y tal Y vamos a reorganizarnos Así que vamos a empezar Vale, me gustaría, por cierto, como veis El tema de los barcos enemigos De normal suelen ser destruidos antes de llegar Incluso a pesar tierra ¿Vale? Así que, vikingos Este no es vuestro lugar Me gustaría hacer una cosita Para empezar, tema de caminos Tema de conectar todo La verdad es que creo que esté todo muy, muy guay Esto va a ser con mármol Y con... y con esta vaina Perfecto Vale, voy a hacer una cosita Vamos a empezar por el tema de la madera, ¿vale? Guarda forestal Vale, vamos a hacer una cosita Esa cosita va a ser tal que... Vale, vamos a hacer tal que así ¿Vale, gente? Vamos a quitar todo esto Vamos a quitar Todo esto Aunque se queden sin hacer nada Durante un tiempo Vamos a quitar todo esto Y de aquí vamos a sacar Un igual es demasiado, ¿no? No, está perfecto Vamos a quitar todo esto Y de aquí vamos a sacar Madera Madera, madera, madera Punto a bala Incluso quitar todo eso Y ahí hacer una cib... Claro, pero es que llevarme todo allí como tal Sería bastante peligroso Claro, también te voy a llevar para allá El tema de las torres de defensa Es algo complicado, realmente digo Vale, aquí voy a meter el tema de los guardas forestales Vale, vamos a meter Como cada uno Sí Aquí podemos meter uno Puedo meter dos Podemos meter tres Podemos meter creo que tres así de primeras Sí Unos tres, cuatro Así que voy a hacer eso Vale, vamos a hacer una línea hacia delante A ver, un segundillo Claro, que me dice como que estoy fuera de la isla Vale, guarda forestal Vale, con ponerlo aquí serviría Por tanto Vale, vamos a quitar tres hacia delante Un segundillo Vale, vamos a quitar aquí tres hacia delante Ahí yo creo que está perfecto Quítenme eso Claro, que mirad los recursos que tengo Tengo una barbaridad, gente Pero una barbaridad, ¿eh? Es muchísimo No sé qué hacer con tanto La verdad es que no No sé qué hacer con tanto Sinceramente Hoy puedo venderla a un precio mucho más bajo De tal No lo sé, no lo sé Tampoco he investigado demasiado Con respecto a eso, ¿sabéis? Venga, quítame ya esto A ver si me quitan ya todos estos árboles Tengo velocidad perfecta, sí Vale Aquí guarda forestales Todos los guardas Aquí van a ir todos Es que allí tengo demasiado... ¿Por qué no me quita eso? Ah, es verdad, coño El tema caminos Vale, vale, vale El tema caminos Esto es lo de menos Esto no pasa nada Vamos a poner justamente esto por aquí ¿Qué pasa aquí? Ah, hay una guarida de esta de mierda Vale, como hay una guarida Voy a hacer una cosita Porque creo que puedo quitar esas mierdas Con... Esto Con... ¿Cómo se llama? Quítate permanentemente rocas grandes Vale, y esto se hace con herramientas ¿Qué es esto, no? Los herreros forjan herramientas Vale, vamos a crear herreros No tengo herrerías Me parece rarísimo, tío Vale, voy a poner esto mientras Por aquí Vale Y ahora ya iremos con otras cositas Vamos a crear dos Ahí va Pues mira, me gustaría Luego si puedo, compro, ¿vale? Ya que si quiero quitar Es justamente esas Esos caminos de lobos Esas cuevas de lobos Necesito obviamente quitarlas Vale, o sea, necesito estas herramientas Así que esperaremos un poquito Vale, igualmente Tenemos eso para ahí hecho Perfecto Bueno, espérate Vikingos ¿Cuántos vienen? De momento 14 Vienen no sé cuántos dragones Veo aquí Madre del señor Madre de deus Vale, vamos a ver cómo se comporta todo esto Mientras que se van haciendo estas herrerías y tal Madre deus Mira, aquí tenemos también isla ¿Cuántos vienen para mí? Cinco Mira, vienen tres dragones, tú Mira, mira la vida que le quitamos Va a llegar a O si es que va a llegar a hacer algo Yo creo Muy poquito Madre mía, tremenda paliza ¿Cómo va ese? No, no, impresionante, gente Impresionante esta defensa que tenemos aquí Vale, aquí vienen tres oleadas Vale, una afuera Ah, vienen cuatro Vale, este va a caer Vale, cayó Vale, ha incendiado una cosita por aquí Vale, no pasa nada, ¿no? O sea, han sido repelidos con éxito Han sido repelidos con éxito Mira, mira, mira Mira cómo estoy poniendo los barcos, tú Vale Bastante bien, ¿no? Ah, destruí una casucha ¿Dónde está la casucha? Bueno, le puedo dar directamente aquí, ¿no? O sea, a ver si me va a decir O si os veis algo ¿Veis? Es el problema, gente No veo nada Aquí No veo nada, la verdad Vale Esto está perfectamente ¿Cómo va esta herrería? Amigos Eh... Ah, este no es, perdón Es este de aquí Y tiene gente Tiene gente Ah, mira Ya vamos haciéndolo, ¿verdad? A ver, están haciendo armamento ¿Por qué no hacen...? Ah, perdón ¿Qué tenemos aquí? Un barco mercante Perfecto Aquí va a ser donde vamos a hacer todo esto Vale, vamos a vender Para empezar la madera Podemos vender 50 El carbón que tenemos a punta pala La comida no Porque nunca se sabe Sinceramente Esto lo vendemos Y ahora sí que vamos a comprar cositas aquí, ¿eh? Para empezar Esto vamos a comprarlo El tema del mármol Porque al tener que redistribuir el tema de la base Uy, perdón No tengo... Ahí está Digo, va, está muy oscuro todo esto Vamos a comprar también Esto Solo puedo comprar... Ah, no Puedo comprar 350 Y está a 5 cada uno Vale, voy a comprar... 500 Vamos a comprar 125 Sale a 600 y algo Vale, vamos a comprar también Creo que vamos a comprar... Esto que estoy comprando son las cajitas Y esto es armamento Armamento voy a comprar también No sé si tendremos Creo que no o no No Vale, pues se va a quedar así Ahí está, 120 y algo Vamos a comprar un poquito más Eh... Un poquito más, un poquito más Venga, vamos a comprar 20 más Que son 100 de oro Vale, en principio ya está Con esto ya tendríamos para quitar aquellos Así que perfecto Vamos a quitar ya esta... Ahí lo tenemos Quita... Ah, no puedo quitar esto No puedo quitar los lobos Ah, pues pensaba que se podía quitar, eh Ese sí, pero claro Ese no me interesa nada ¿Cuánto puede quitar esto? 30, 45 y 10 Uff, tío Pues esto me va a joder bastante, tío No voy a poder quitar eso, en serio Y si mato los lobos Yo creo que si mato los lobos Sí que se puede, ¿verdad? Vamos a hacer una cosita Me voy a primero a crear una torre aquí Eh... Voy a crear esta torre aquí, por ejemplo Aquí una torrecita Aunque sea una Pero está... A ver, también tengo una cosa He creado una allí No sé para qué Se está tomando por culo Te va a tomar por culo, ¿sabes? Vale, aquí llegaría ese No, pero si yo hago así una aquí Perdón Si yo hago una torrecita aquí Está todo bien, ¿verdad? Tenemos aquí un mensajero de Dios ¿Qué te pasa, tío, ahora? Manolete Escribió una broma tan graciosa Bueno, déjame tener la cuenta A ver la broma Agito Excelente, continúa Pues había un hombre Que vivía en una perugia No sé qué es eso Iba por la calle Sumergido en una... En la melancolía Un transegúnte le preguntó ¿Por qué estaba tan preocupado? Y el hombre le respondió Debo tanto dinero Que temo que no podré pagarlo Transegúnte respondió Deja esa preocupación Para tu acreedor ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Me encantan estos chistes La verdad no tiene ningún sentido La verdad En fin La vida, ¿no? ¿Lo entiendo? La vida Vamos a crear por aquí Vale, vamos a poner De hecho, dos Ya que aquí ya podremos Es que si no me voy a mentirar Todas las vainas estas Sigo sin llegar ¿Tú te crees? Si no llego a la mierda Y si pongo de la otra En lugar de esta La otra sí que es guapa Cámara de guerra ¿Cómo? ¿Cómo hay cámara de guerra? No sé, aquí ya cámara de guerra, ¿no? ¡Ah, que me ha destruido La cámara de guerra! Puede ser que me haya destruido La cámara de guerra Puede ser perfectamente Voy a ponerla aquí Aunque luego lo destruiré ¿Vale? Puede ser perfectamente Que me haya destruido La cámara de guerra Pero no ponía nada, ¿no? A ver No, han destruido Dos casuchas Qué raro, ¿no? Puede ser por tema Tamaño que... Ahora sí Por la cara, ¿sabes? Por la cara Tú, ahora sí No sé Qué extraño Vale, este ya sí me sirve Y esta también Vale Bueno, pues ok, ¿no? O sea, que estoy Esto voy a quitarlo, ¿no? Demoler No me hace falta para nada Vaya Vale, que vayan construyendo Esos migelitos Todas estas cositas Voy a poner aquí Una guarida Vale, tenemos que poner Obviamente el camino No me acordaba Si lo pongo aquí Puedo No por esta mierda De los lobos Vale Entonces tendré que ponerlo Voy a ponerlo aquí igualmente A ver, aquí puedo Vale, aquí no puedo Aquí no puedo Pero podré Lo aseguro Vale, aquí Hasta el final Vale Y ahora sí Que vamos a poner este Una cosa que Bueno, no entiendo muy bien Por qué Es que tú puedes Como estás viendo Tú puedes No estando El camino construido ¿Por qué no me deja ahí? Bueno, vamos a poner hasta aquí Aunque no esté el camino construido Ya puedes hacer Como si estuviera construido Un poco extraño Pero bueno Si a ellos les sirve A mí también Estamos se acercando A la guarida de lobos No se puede romper Esa puta mierda, tío Es que me vas a joder Enterísimo, tú Bueno, entonces Que tenemos aquí madera Sin poder usarse, ¿sabes? Vamos a ver si puede romper Se puede matar primero A todos los lobos, ¿vale? Y a ver qué ocurre Felicidades de momento Va bastante bien Ya quiero reorganizar todo, gente Me vea un poquito aquí De cositas Está todo apelotonado Todo junto No sé dónde está cada cosa Quiero que esté ahí Bien comunicado por carreteras Y todo eso Aunque no haga falta como tal Pero bueno Vale, igual que este ¿Qué pita eso hay, sabes? Mitad de la nada Que sí, que está muy bien hecho Para el tema de optimización Está súper bien optimizado todo Porque está todo pegado Y tengo mucho más espacio y tal Pero a nivel visual Queda como el horro La verdad Vale, se han cargado ya los lobos ¿No? Porque tienen que hacer primero esto Vale, han muerto Once personas Bueno, doce personas en total Por viejos Por viejos Bueno, nada más ¿Esto qué es? Eh, aquí han quitado Sí, 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 sí No me había dado cuenta Han quitado aquí Un esto pesquero Una choza de pesca Hay que se construir ya esto A ver si les da un poco ya la vida Pero obviamente Que van haciendo eso Podemos ir haciendo otro lado La verdad Vale Aquí podemos meter granjas Porque eso es cierto Aquí podemos meter granjas Así que lo que voy a hacer Es directamente Hago aquí las granjas Y con estas ¿Qué hago, tío? Es que aquí tengo demasiado bosque, tío Como para dejarlo tal ¿Sabes? Es que no sé cómo organizarlo, eh Porque, por ejemplo Aquí hay una tesorería Por toda la cara No tiene mucho sentido Pero bueno No sé Ok, ¿vale? Vale A ver si Me puedo cargar ya esto No me va a dejar, tío Los lobos siguen vivos, ¿verdad? Sí, los lobos siguen vivos Es que quiero ver Si los lobos mueren Si los puedo cargar Yo diría que sí Pero no estoy de todo seguro Vale A ver que yo me centre Vale Esta zona es bastante más grande Eso creo Que esta de aquí Creo Puedo empezar haciendo una muralla Igualmente Quiero rodear, digamos En la zona como tal La zona principal La quiero rodear Vale, mira Ya está construido Le queda nadie menos, ¿verdad? Si le queda nadie menos Están cogiendo de los recursos Vale Ya está generando esto, ¿verdad? Más 3 Y más 10 Vale Me gusta Vale, más 3 Tendría que hacer más Pero bueno Tranquilamente Despachito, amigo Despachito Vamos a ver cómo va esto Esto va bien, ¿verdad? Esto va estupendo Quiero una iglesia Vamos a construir una iglesia Ya que no nos importa demasiado La verdad No pasa nada Esto Ya lo organizaremos Tranquilamente Pero bueno Al principio ya tienen la iglesia Si ellos están contentos Van teniendo recursos, ¿vale? Porque digamos Eh, mira Estamos aquí ya Porque digamos La piedra que van sacando de ahí Me la voy trayendo yo, ¿vale? Vale Vamos a vender Toda la madera que podamos Todo el carbón que podamos Ahora sí que vienen con bastante más Y en principio ya está Completamos la venta Compramos Vamos a comprar el mármol Si acaso Y vamos a comprar también Ah, ya en principio ya está Solo eso Vale, ya está No quiero más Amigos, muchas gracias Aquí tenemos a un manolete A ver, amiga Reina Artundaga ¿Qué ocurrió? ¿Cómo asiparse? Uy, me va a contar un secreto Pero promete no decir O sea, tengo que promete No seguir a nadie Continúa A veces me escapo del castillo Con un disfraz de plebello Luego visito Una de nuestras tabernas Para beber algo Uh, debo admitir Que es emocionante Perderse entre los campesinos Suena emocionante Apuesto que todos los reyes Hacen algo parecido No será Es una cuenta de chocas ¿No? Vaya, vaya Haciendo cositas Extrañas, ¿eh? Vale, ya está atacando esto ¿Verdad? Si dirá que sí Vale, aquí ya han acabado Con los lobos Por favor, dime que me dejas Sí, que me deja Le he hecho Cobra eso Ve que acabo con los lobos Ya está Ya está Soluciona esto Si es que digo Si es que la anterior partida Que hice así de prueba Creo que se podía, tío Vale, aquí Lo que vamos a hacer Es destruir esto ¿Vale? Como La cuba de lobos En el momento que no hay lobos Es una cuba normal ¿Vale? Pues te cargas Los lobos y luego Ya te destruyes eso Vale, está destruyendo El lobo en principio Venga, a ver si se cargan ya Todo esto ¿Hay el cáncer suficiente? Sí, además de los dos Perfecto Vale, queda uno Vamos a darlo Creo que ha muerto ya Perfecto, ya puedo quitar Este de aquí también Perfecto Ah, y aquí hay otro más Bueno, ahí ya Ahora metemos el otro Vale, una vez hecho esto Vamos a meter El guarda forestal Justamente aquí Para que pierde todo Todo esto Vale, aquí Para que quede algo bonito Ahí está el caminito Bien hecho, ¿vale? Aunque podría hacernos ya De piedra directamente ¿Eh? ¿Cuántos son? 5, 10, 15 20, 25 30, 30 40 Es que es mucho, tío Es mucho ¿Cómo que no hay comida en tu casa? ¿Estamos tontos o qué? ¿Cómo que no hay comida en tu casa? ¿Estás tonto? Si no hay comida es porque no quieres, amigo No me vengas a que llora ahora Vale, vamos a ver Guarda forestal Esto llega hasta aquí Vale, aquí debería ser el otro Vale, va a ser aquí Aquí Que yo lo vea Aquí es verdad Sí, uno más, de hecho Ahí está Y ahí pillaríamos toda esta madera Del alrededor Perfecto, perfecto, perfecto Si ponemos este aquí Aquí va a ser el otro Vale, justamente aquí Habría que quitar este Vale, quitar esto Vamos a poner aquí una torrecita Una torre, amigo Una torre Ponerlo justamente aquí Aquí no hace falta que sea Nada especial, ¿sabes? Con que sea una de arquería Por el tema del alcance ya llegaría Vale, me gusta, gente Me gusta, me gusta Aquí hemos creado el guardabosques Este lo que voy a hacer es Aquí creo la zona del bosque Obviamente aquí también Me voy a mantener Porque es demasiado Pero todo esto Voy a reutilizarlo, ¿sabes? ¿Veis esto qué es? Vale, un alma fey Vale, estoy un poco taponado, ¿eh? Un poco congestionado Pero bueno Vale, aquí vamos a hacer Cazuchas y tal Incluso una muralla Podríamos hacer Sí, pero vamos a hacer aquí la muralla Pasa que la muralla es cara de cojones, ¿eh? Vale, vamos a hacerla así Sí, sí, sí Vamos a hacerla así Mira, vamos a hacer la muralla Ya que... Pues me interesa Ya que tenemos una buena base ya de todo Vamos a hacer Justamente aquí ¿Vale? La puerta de la muralla Puedo poner un camino, ¿verdad? Puedo poner un camino Perfecto Perfecto Que esté ahí unido Muy bien Y ahora aquí ya puedo cerrar Vale, vamos a ponerlo justamente Lo más grande que podamos Tengo hambre No hay comida ni en mi casa, amigo Eh... Mucho lloro, ¿eh? Vale, esto perfecto Vale, ya han destruido este, ¿verdad? Sí, aquí ya podemos meter la otra Guarda forestal Aquí está perfectísimo Creamos el camino Me va gustando, gente Me va gustando bastante, ¿eh? Vamos optimizando todo esto muy, muy bien Vale, es que quiero rodear todo Vale, todo, todo Situando esto de madera Que eso se puede quedar fuera tranquilamente Como he visto que cada año, literalmente O cada vez que vienen las oleadas vikingas O dragones Vienen muchísimos Y cada vez más y más y más Eh, ¿qué pasa aquí? Saludo moderada, ¿por qué? Por las frutas, amigo Mucho lloráis, ¿eh? Para lo que estáis haciendo Eh, ¿qué pasa aquí? Está demasiado atiborrados Joder, macho Vale, vamos a hacer otros entonces Aunque lo he dicho Voy a moverlos igualmente Sí, voy a moverlos O sea, no me queda otra Voy a moverlos A ver, bueno Voy a hacerlo Y luego ya las moveré tranquilamente Eh... Baño público Voy a ponerlo... Voy a ponerla aquí Pero lo he dicho Voy a moverlo igualmente Voy a ponerlo aquí Y con un acueducto Ahí está puesto, ¿verdad? Sí, en principio Vale, que hagan ese Amigo Te imaginé que se me lía ahora Sería una locura, ¿eh? Venga, amigo 34 Vamos a bajarle el impuesto Mientras Vale, 52 Ven, el gesto digo Ha subido ¡Hala, hala, hala! ¿Lo he visto? ¡Hala, verga! Pero bueno Estaba aquí en conjunto Todos los vikingos Escucha, 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 escucha Vale, a ver Me van a hacer... Bueno, a ver si destruyen esto Nah, en granero Está lleno de algo Nah, no Está lleno de mierda Vale, que no puedo hacer nada Simplemente... Madre mía que viene aquí A ver, están atacando Joder, están atacando Por el sitio más... Más indefenso, ¿verdad? La IA es inteligente Pero bueno, van cayendo Poco a poco, ¿eh? Probablemente Hijo de perra, ¿eh? Vale, va a morir gente Es normal No pasa nada por esto Esto iba a reorganizarlo Sigue en todo malo No es tanto, ¿sabes? A ver si me quitan esto Sí, la verdad ¿Qué hay otro ahí? ¡Hala, hala! Pero vienen muchos ¿Qué cojones? ¿Y esta pedazo de ofensiva, tío? ¿Qué demonios, amigos? ¿Qué demonios? ¿Van muriendo? Bueno, van muriendo Poquita a poco, también te digo Pero... No pasa nada, ¿vale? Entre que construyen y tal Matan a los obreros Y todo eso Esa es tontería Van destruyendo el granero Vale, en el momento que entren aquí Ya están muertos Tengo un comerciante Amigos, ¿cómo vamos? Vale, de momento me interesa vender Lo de siempre La madera A punta pala 48 48 Y esto solamente te llevas 10 Bueno, no pasa nada Completamos Vamos a comprarle igualmente Esto Porque estoy viendo Que hay escasez Vamos a comprarle todo Total, es bastante barato Completamos Vale Vamos a ver cómo sobrepasamos esto Tú, claro A mí me ha pillado un poco en bragas Claro, es que aquí se han cargado La torre Esta ya no llega No, esta ya no llega Vale, van a cargar Esa tesorería Pues sí No creo que dé tiempo A construirla Pero bueno Para que Por si hay dudas O lo que sea Claro, es que como tal No tengo flota Hola, no tengo flota Y claro Hasta ahí no llega nada Dragón a la vista No, si encima Va a juntarse todo Me cago Un sampito pato Vale, esta va a caer No, puede ser Que primero se carguen otra cosa Vale, este sí que va a morir Por haberse adentrado Pero este cabrón No, este no va a morir Vale, este se retira Porque no puede hacer nada Ahí ha muerto Cómo va esta Esa luz Va bien Hostia, el dragón Qué guapo, ¿no? Este dragón es tocho, tú No, siguen tirando más, ¿eh? Vale Vamos a ver qué tal ¡Hala, verga! Madre mía, el dragón este Este dragón es tocho, tú O sea, es dragón grande, ¿eh? Vale, el ataque ha sido repelido Entre muchas comillas Porque nos ha hecho Nos ha hecho daño La verdad, nos ha hecho dañecito Pero bueno No somos capaces de cargar Es que no tenemos ejército, gente Somos pacifistas Capa Han destruido esto Han destruido este, ¿verdad? Sí, pues se han destruido Claro, aquí tenemos que hacer más alto Ahora reorganizamos bien todo esto A ver si les da tiempo a construir este No lo creo ¿Qué se los tiene estos? 15 A ver, no hay problema, ¿no? Porque se puede realmente hacer con los demás Pero bueno Esto está aquí en la mente Aquí a sus anchas Eh, te lo digo Un ataque bastante, bastante gordo Eh, me jode Me he confiado hoy mucho Y ahora estoy viendo que Joder, no tendría que haberme confiado, ¿eh? Digo, va Son unos parguelas Que si me vienen oleaditas De vez en cuando No me importa, ¿sabes? Pero hostia Si me vienen así, sí Sí importa, vaya Pam, pam Vale, vamos a quitar todo esto Igualmente Vamos a quitar todo esto de aquí Espero que no sea una cagada Yo creo, diría que no Vale, va a llegar justamente hasta aquí Vale Así que esto ya está de mierda, tío Vale, esto se lo va a cargar Y ya va por el siguiente Y no llegará aquí Pero bueno, tendrá que acercarse hasta este lugar Y aquí sí que llegaría, ¿verdad? Tampoco Vaya precio Bueno, a ver si tal Te digo Que este ha mongolado y tal Hay muertos, ¿verdad? Hay muertos Bueno, espérate que vienen más Vale, puedo crear un ejército así rápidamente Tendría que A ver, esta me ha fastidado bastante Es normal Vale, tendríamos que hacer Un cuartel La cámara de guerra Yo creo que la cámara de guerra O sea, es que según le viene Tengo Hay veces que está Otra vez que no está Pero bueno Vamos a hacerla igualmente por aquí, ¿vale? Vamos a crear primeros caminos alrededor Vale, vamos a ver que se haga esto Aunque no tenemos que hacer un ejército rápido Vamos a hacer un ejército rápidamente Vamos a crear la cámara de guerra Lo creamos aquí en un momento Vale, ahora sí que si nos deja hacer el cuartel Esto lo vamos a hacer Pero luego destruiremos, ¿vale? Es simplemente para quitarnos a estos mongolos Que literalmente Ha morido aquí Ha tocado, huevo Vale, esos mueren Es este Es que no llega a este sitio, tío En el momento que se construya esto Perfecto Le dará tiempo A ver, yo creo que sí Va bastante bien Va bastante, bastante bien eso, creo Vale, está bien El tema de oro Vamos Menos 150 Claro, por temas soldados Habría que subirle impuestos, la verdad Para que no me quiten tanto oro Vale, menos 33 ya es algo más tal Vale Vamos perdiendo oro Pero bueno, con el tema de los comerciantes Luego ganaremos Es que los soldados cuestan bastante oro Mirad esto Lo que más pago actualmente es en soldados Vale, esto ya se ha arreglado Vienen más aquí a tocar los huevos Como no Vale, este ya está Perfecto Vale, este van a morir Claro, en el momento que entra aquí en el rango Están muertos Pero claro Hasta que mueren Vale, viene este aquí a tal Venga, construyete amigo Venga, construyete ¿Qué te queda? Vamos Tienen que ir a cuatro recursos Esto va a caer Al final Vale, esto irá para otro sitio Estos van a morir por fin Esto también muere Vale, al principio muere Esto es una torre de asedio Pero bueno Va contra esta que está a tope Vale, bueno No pasa nada Nos destruyó una tesorería Tenemos en lugar de 2.000 O sea, 3.000 de capacidad Tenemos 2.000 No hay problema Joder, vaya ofensión Más guapa que me ha pegado Te digo, no me lo esperaba Pero para nada Lo pequeño que ha pasado En incursión ¿Pueden enviarte tropas? Lo siento mucho Pero me temo que no puedo ayudarte Lo siento mucho Y no voy a decirte que sí Para que luego sea mentira En palabras Es muy importante, amigo Vale, vamos a crear por aquí No hay personal Necesitamos crear agentes Vale, pues antes de crear agentes Vamos a ir con el tema de la muralla Aquí luego podría construir algo Claro, si ellos no pueden desembarcar Claro, entiendo eso, gente Si ellos no pueden desembarcar Entiendo que obviamente No pueden hacer nada ¿No? Vamos a hacer esto aquí Esto vamos a quitarlo Vamos a quitar esto Vamos a cerrarlo aquí, ¿vale? No hay comida ni en mi casa Joder, macho Se me está complicando, ¿eh? Claro, no hay comida ¿Por qué? No sé por qué A ver Ah, porque hay Upa Claro, es que No hay nadie Claro, no hay nadie Desempleado Pero no están todas las funciones completas ¿Sabes? Va a tener la salud moderada Y es debido a Vale, pescado cerdo Eso se hace bastante sencillo Con Los peces Están ahí abajo Ah, claro Se han metido Los peces se han metido Bajo el agua Por la lluvia Entiendo, entiendo No sabéis yo Esa es función Ahora metemos eso Igualmente esto debería subir ahora Porque los cementerios Deberían Deberían vaciarse O eso espero Bueno, de hecho Lo que puedo hacer Es creo aquí Más cementerios A ver si con esto Es más grande o algo Vale, vamos a crear esa aquí Y otra oleada Tú Ala, es que están aquí todavía Madre mía Qué pesadilla, tío Pues suerte Ahora se está atacando Entre todos, ¿verdad? Si esta va a caer Si va a caer Porque es una torre a serio Tío Matalo, matalo, matalo Vale, los ha matado ¿Este cómo va? Vale, tiene cero de vida Vale, pues están muertos todos Esto me gustaría repararlo Pero no sé cómo hacer Para repararlo rápidamente A ver Uf, este va a caer Pero vamos 100% Vale, tenemos que meter Prioridades, ¿eh, gente? Vale, ha dejado ya de llover Vale, ha dejado ya de llover Podemos meter Tanto Obviamente hay que crear ya las casas Eso vamos a hacerlo ya De una Y eso lo que vamos a hacer Va a ser Que veamos primero los caminos Vamos a hacer caminos exteriores Vale, camino Hecho por aquí Camino Hecho por aquí Vamos a crear aquí las casas Las casas además van a ser las grandes Antes de que se nos líe más de lo debido Vale Una Dos Tres Aquí vamos a hacerlo ahora No hay problema Vamos a crear aquí ya un camino Aquí Aquí Vale, vamos a cerrar todo En casitas así de cuatro Todas hacia el frente Vale, ahí van a tener que venir Por cojones más gente Maritita variada Amigos Estamos aquí en una edad En la que vienen todo el rato Invasiones vikingas No se me queje Ustedes Vale Claro, que por ejemplo Joder, yo no sé que la IA Era tan inteligente Sacaron Han empezado todo el rato A venir por este lado ¿Qué ha ocurrido? He fortificado y mucho ese lado ¿Qué es lo que ocurre? La IA entiende que por ahí Es imposible atacar Y lo que hace es venir por otro lado Me cago en tu padre Así de claro te digo Vale Va a subir igualmente Vale En la que saca los cementerios Eso cambia De hecho ya se está haciendo El tema de la salud variada Vale, aquí vamos a tener oro Que estamos 101 o menos 101 por año Vale, vendemos Madera 48 Es poquito pero bueno Y carbón 48 está bastante bien Vale Este nos da 240 Son un par de años Me gusta ¿Qué podemos vender también? El tema del hierro De momento es que no sé Realmente para qué sirve Sí, para el tema armamento Tal y cual Pero de momento no estamos Utilizándole demasiado Comida Comida vamos como el culo Sí, comida vamos como el culo Como el ojete Vamos muy mal Desde comida Es por el tema de almacenes No, almacenes no son Tío Se me están yendo las manos aquí Se me están yendo las manos Vale Vamos a hacer igualmente Primero casas a punta pala Palacete 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 Aquí creamos el camino Vale Vale Palacete ¿Qué te he criado? Ahora haremos por aquí Ya de las cosillas ¿Vale? Vale, esto por aquí Aquí de hecho podemos Ya que estamos Con este huequillo Podemos crear aquí Una casita Dos casitas Ahí bien Ahí humildes ¿Sabes? Esas casitas humildes Vale A ver Quiero rodear todo esto Que sea todo esto por aquí Vale Aquí habría que crear esto Está un poco aquí Cogiendo los pelos Tenemos que comprar comida A ver si damos un segundillo 125 Vale Al menos es bastante barato Lo completamos Pregamos comida ahí Para tirar un poquito Voy tirando ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cero Tienen lo justo ¿Verdad? O sea aquí digamos Sobreviven ellos Independientemente Así que bueno Eso que se queda ahí ¿Sabes? Vale Lo que no entiendo gente Es Sobre el tema del pescado ¿Por qué tenemos tan pocos? Si hay literalmente tantísimas Fichas de estas ¿Sabes? Aquí vale Aquí falta personal Eso lo entiendo Ah bueno claro Falta personal Por lo tanto No hay nada de comida Es más que obvio Entendible vaya No hay comida en mi casa Normal amigo Normal A ver Hidráulicos Costores Industria pesquera Esto va a ser Estibadores Pero estibadores ¿Qué coño son tío? Estibadores Es que falta Mucha mano de obra tío Claro 40 tíos Claro Son 40 Son 5, 6 76 personas Son solo para las balistas ¿Sabes? Imagínate O sea bueno Para el tema de la defensa 76 personas Voy a ejército Pero bueno Tenemos que ir creando ya Estas casas En el momento que se creen Estas casas Vale Va a seguir bajando Vale Esto está Está a punta Está a punta pala Segundilla Vamos a ir creando Vale Vamos a hacer esto Aquí está Y otro más Vamos a crear dos más Lo dicho Esto lo moveremos Pero Tranquilito Necesitamos que los cuerpos Se vayan vaciando O sea Los cuerpos de la gente Que ha muerto Tenemos que quitarlo Eh Para Vale Si este es el de antes ¿Verdad? Ya tenemos todo Si Ay Dios santo Y todo por lo dicho Todo porque ha venido Este pedazo de oleada Gigante Ha hecho Una gran cagada Entre mis cositas Y en fin ¿Sabes? Vale Aquí podemos repararlo Vamos a repararlo Pero lo dicho No 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 influye en nosotros A mí mismo Esto da un poquito igual Con lo que tenemos ¿Sabes? Ah claro Es que ha destruido Todas estas granjas Ahí está Si el puto dragón También eh Madre del señor Hermoso Tú Espérate que viene Otra aliada De manoletes Pies de plata Tú ¿Puedo hacer esto? Sí No Tiene que ser una a uno Tengo que hacer esto Una a uno Tú Madre del señor Vale Vale Joder Lo siento mucho La gente Pero esto es un poco Coñazo Pero claro No me queda otra que hacerlo Vale Mira toda la gente Que va a hacer J2 Me lo comento Viene para acá Vale Estas van a morir Son el problema Bueno Si dan alguna Ahora me te digo Esto que le queda Celebida Destruida Bueno Vale Esos muertos Brion de hambre 37 Más 125 Joder gente Se me está complicando Que te cagas eh Y no sé realmente Cómo hacerlo tú Vale Va a subir un poquito Es que hay muchos muertos Tío Hay muchos muertos Porque claro Ehh Ehh Cuántas uledas han venido Tío Mucho Pero bueno Tenemos que reconstruirse Esto ya O sea Pero ya De ya Tiene que reconstruirse Ya eso tú Claro Un capricino más ha muerto Cada vez hay menos Van muriendo Venga Al menos esto lo va quitando ya Vale Esto no tiene pinta De que vaya a subir Vale Ya por lo menos Vale Va cambiando No pasa nada Se sigue muriendo No pasa nada Ay que bonita Estas casas ¿No? Porque no están con ustedes Hace todo ¿Verdad? Tengo hambre Amigo Lo sé Amigo Lo sé Aguante Aguante Mi pueblo Aguante Joder 35 minutos ya Gente Me cago un sapito Vamos a durar un poquito Venga Vamos a hacer este capitón Un pelín más largo A ver si puedo solucionar esto Tiene un segundillo Vale Ahora sí que sí Vale Va subiendo Esto tenemos Vale Estamos en pérdida Pero de momento Me preocupo bastante Tenemos que subirle Tenemos que subirle un poquito Venga tío ¿Qué te queda? Qué pesadilla Qué pesadilla Cómo tarda esto en construir Blocar Normal No hay carreteras Como tal Vale Lo que vamos a hacer Va a ser Este no Vamos a hacerlo No Es que tampoco puedo gastar ahora Oro ¿Sabes? En hacer los caminos Lo primático en camino No Necesito que venga el de verde Y hacemos una pequeña tregua Joder Este sí que me ha jodido La verdad Ahora entonces era el típico parguela Que venía a intentar hacer algo No Ahora no Ahora ha sido el parguela Que ha hecho algo Eso sí que me ha jodido Vale Que hagan este camino Y así ya pueden ir mucho más rápido Por aquí Vale Vamos a ir construyendo igualmente Aquí ya una taberna Una catedral Joder Esta es grande Pero esto cuesta Como un riñón y medio ¿Verdad? Joder 500 What the fuck Qué va que va No es imposible Igual que esto Qué va que va Amigo No fliparse Vale No fliparse Vale También tenemos que hacer El tema de la noria Mira que guapa la estatua Señor levi A ver Oh Qué guapo Bueno Qué chulo este dragón Tío A ver Esto hace algo como tal Las estatus ¿Dónde las he visto? Aquí Vale Es una forma de honrar ¿No? Un dragón apreciaría Esta estatua El escultor En fin Vaya se va haciendo eso Llego un diplomático Hola Buenas tardes Eh Tienes cara de traerme más noticias ¿Eh? Que son destrozos ¿Qué digo? Le voy a decir que sí Pero va a ser mentira Vale Eh Sí Vamos a ser aliados ¿Vale? Vale No voy a enviarle nada Pero bueno Al menos así se cae un ratillo A la señora Que me dejan paz Vale Esto tiene que subir ya Vale Baños públicos están demasiado Amigo Pues tienes dos baños públicos No te cajo eso ¿Vale? Vean como vienen todos por aquí Para traer la comida Vean como va el tema comida Va bastante bien Vale Esto se va estabilizando Vale Me gusta Ya están hechas las casas En nadie menos Perfecto En nadie menos tenemos eso Listo Vale Vamos a hacer por aquí Vamos a hacer Vale Una taberna Ah bueno No Antes de eso Vamos a hacer Joder Vamos a hacer Un esto de agua El depósito El pozo Aquí está El pozo Esto me va a joder un poquito Pero bueno Vamos a poner justo uno Joder Me va a joder Pero tú Vamos a poner Este aquí Y este aquí Vale Más que nada Porque ahora mismo Esto se incendia Y no lo para nadie ¿Vale? Y además Todos los recursos Que haya invertido aquí Todo se pierde Aquí tengo porrón ¿Verdad? 186 Vale Luego los quitaré de allí De hecho podría quitarlos ya de aquí ¿Cuántos están aquí trabajando? Son cuatro trabajadores Este podemos demolerlo En verdad Se vayan para otro lado Demolemos Vale Que se vayan para otro lado Necesitamos Quitarte un sitio Que es que ahora mismo Es que es tontería Para que tengo gente aquí Demolemos Este Demolemos Tengo literalmente Cuatro mil de madera ¿Para qué coño quiero más? ¿Sabes? Guarda forestal No sé Claro No se puede hacer más madera Totalmente absurdo Que se vayan para otro sitio Tío Ahí hay que ver Mira ya está Ya está todo construido Va viniendo gente ¿Verdad? Efectivamente Vale Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es un incendio Venga los guardas forestales Digo los Mira Ya está Vale Ya está Estamos estabilizando Ha sido un duro golpe Pero Ya estamos Vale Sigamos gente Sigamos Pues sigamos Vale Vamos a crear Como ya hemos dicho La taberna Una tabernita Aquí viene Ricamente Además Aquí no hay camino Tenemos que hacerlo Bonito Aquí 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 Vale Una vez hecho esto Ponemos la taberna Aquí cabe una casita más ¿Verdad? Pasa una casita Aquí recamente Ah no cabe una casita A ver Si no cabe casita No pasa nada Una taberna Vamos a ir todo Hacia adentro Vale Una taberna Otra aquí Aquí vamos a poner Una cabaña No Brigante Diciendo como es Uh perfecto Hacia adentro Vamos a ponerla justamente hacia ella Que vaya hacia ella Vale Mira mira Ahora si Vale ves Mira Ya han llegado Ahí está Ya va llegando gente Vale Mientras llegue gente Todo correcto Esto un 184 Literalmente acabo de quitar a gente De trabajar de un sitio Y de igual Sigo generando mucho más De lo que gasto 47 Y 47 Tengo mucho Vale Perfecto Eh han reconstruido la tesorería O la he reconstruido yo Seguramente yo Obviamente Vale Vamos a comprar comida Aquí estamos Comida Y de momento Ya está Invasión vikinga Uh a ver cuántos vienen ahora A ver cuántos vienen ahora Vale a ver Esto tiene pinta de que viene para mi ¿No? No esto va de largo para abajo Puede ser que se quede aquí Como se quede aquí Me folla entero No creo que se quede aquí Que no quiero tener que construir Ya aquí torres Tío Pues tendré que hacerlo ¿Verdad? No perdón No 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 quiero No quiero No quería construir Ya alguna cosita Lo he hecho bien ¿Verdad? Sí vale Quería construir Perdón gente Bloques de castillos Para hacerlo más alto Vale Ya que tenemos esto Ahí está Prácticamente cada dos Más o menos Ahí está Cuál es demasiado Esto que he hecho ahí Vale Que de momento Vayan construyendo esto Vale Ahí está Que eso es la puerta Uy tú Hola Esto está alto ¿Cómo de mí esto está alto? Vale A ver si queda así Que se queda así Es que si no me voy a quedar sin piedra Vale No hay comida Amigo ¿Cómo que no hay comida? Si hay 342 Que incluyo también Que Amigo ¿Qué pasa? Hola Buenas tardes Amigo ¿Podrías enviarnos más recursos En los buques? Necesitamos más Herramientas Bueno Yo voy a decirte que sí Pero Si lo envía bien Si no pues nada Vale Yo no voy a hacer nada Ahí que tal Gente Vamos a dejarlo por aquí Tenemos 40 minutos De este quinto capítulo Si no recuerdo Más y nada Un placer Un buen hecho A ver si vamos a hacer 100 o 300 likes Que he pedido en cada vídeo En fin Se pone muy interesante esto Se pone cada vez más complicado Y eso me gusta Gente Un placer En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós